La Uyama es una verdura procedente de una planta herbácea que se puede llegar a cultivar de forma sencilla. Se trata de un vegetal que cuenta con muchos nutrientes esenciales en su interior, por lo que puede ser incluida en el contexto de una dieta variada para generar diversos beneficios a nivel de salud. Por este motivo podría ser positivo su consumo. Ahora bien, no se encuentra con facilidad en cualquier país. En líneas generales, la Uyama no deja de ser un tipo de calabaza, por lo que comparte muchas características a nivel nutricional con esta hortaliza. Se trata de un vegetal que destaca por ser baja en calorías y en grasas, pero por concentrar también grandes cantidades de vitaminas A y C en su interior. Por este motivo puede ayudar a prevenir ciertos problemas de salud o a mejorar su tratamiento. De hecho, el consumo regular de vitamina C ha demostrado ser determinante para potenciar la función inmune, tanto innata como adaptativa. De este modo, baja la incidencia de las patologías de tipo infeccioso. Además, se podrá experimentar un mejor manejo de los síntomas en el caso de que éstas lleguen a desarrollarse. Por ello, es importante que los niveles de dicho elemento con carácter hidrosoluble se mantengan en rangos adecuados. Por su parte, la vitamina A es clave para potenciar la síntesis endógena de colágeno. Hablamos de una de las proteínas más abundantes en el medio interno. Forma parte de casi todos los tejidos del organismo. Gracias a dicho efecto, se relaciona un aporte suficiente de este nutriente con una curación más eficiente de las heridas, tal y como evidencia una investigación. La Uyama aparece en muchas elaboraciones distintas, sobre todo en la gastronomía, de países del Suramérica. Normalmente se prepara en forma de puré, ya que su sabor dulce le ofrece un toque muy agradable, pero también se puede servir con cebollas salteadas, en diferentes tipos de sopa y en cremas.